Aprovechando el día que está lindo, a temperatura agradable, un poquito de viento nomás, pero no es gran cosa, no es molesto. Voy a dar una revisada de algunas colmenas, como para ver el estado, ya que después de que se cosecharon en febrero, después ya no se curaron, le puse una torta proteica y ya quedaron en cámara, ya cerradas y no se revisaron más. Tengo una zona de campo natural, un poco de monte, una zona media baja también. Están en las cercanías de Rafaela, unos 15 kilómetros aproximadamente. Y acá, principalmente, la miel que sale de acá es el trébol, el melilotus. Esa, en su mayoría, es la miel que sale de forma natural en los caminos y también algunas personas lo siembran para la hacienda en algún potrero. Bueno, por acá alrededor, prácticamente es todo igual, siembra, hay un campo a un kilómetro ahí, pero en su mayoría es todo campo natural. Que se trabaja así, hay algunos, algunos también hacen alfalfa, pero muy puntual. Así todo es una zona que te puede dar 10 kilos de miel por año, por colmena. Pero en su promedio es unos 25, más o menos. Y también hubo años de 45, de 50 kilos. Muy contados, pero algunas que otra vez fueron años muy buenos. Una revisada nomás por arriba. A simple vista, todavía reservas quedan. Unos 6 marcos, aproximadamente. Y estas se bloquearon de forma natural. Una vez que se bajaron a cámara, ya entró algo de miel y listo. Carabe, bueno, el alimentador, algunas colmenas ya lo tienen ahí fijo, otras no. Pero siempre, por las dudas, a veces quedan ahí como para. Si necesitan alguna ayuda en algún momento, ya está puesta el alimentador y listo. Estas son bucfas, también. Y andan muy bien para la zona. Ya hace varios años que ya trabajo con estas abejas. Y la verdad, en mi caso no hay vuelta atrás. Son abejas muy rústicas. Ya fecundadas con zánganos locales, ya su carácter no es el mismo que en algunas de otras zonas. Pero así y todo, andan muy bien. Muy recomendables. La italiana también anda, es la abeja que más predomina. También trabajo con esas abejas italianas. Pero en mi preferencia, elijo las bucfas. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estas también son hijas de las reinas Cucfas. Todavía reservas tienen. Están muy lindas. 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 Haciendo una vuelta. Mostrando un poco como es el campo. No cambio mucho. Están muy lindas. Todo más o menos lo mismo. Están muy lindas. Están muy lindas. Están muy lindas.